Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén listos para seguir con nuestra serie 52 semanas de Vampiros. Como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hablar de nuestro primer relato. Un relato muy interesante que se llama El vampiro en el convento, publicado originalmente en francés en 1770. Es un relato muy corto y en realidad es un extracto de una novela epistolar que se llama Cartas a una mujer ilustre de Polonia que murió hace poco o algo por el estilo. Como el nombre original está en francés, solamente lo escribí en Google Traductor y ese fue el resultado que me salió. Así que así le vamos a llamar. Y bueno, este libro de Cartas a una mujer ilustre está compuesto por 52 cartas. Y la número 42 es de la que se extrae la historia que nos cuenta este cortísimo relato. El cual es considerado como una de las primeras apariciones en la ficción literaria de la figura de El vampiro. Por eso es tan importante y curioso este relato. Sin embargo, a pesar de lo que nosotros podríamos creer que esta historia va a ser terrorífica o algo escabrosa, la realidad es que no, tiene un tono que está inclinado mucho más a la burla y a la crítica del suceso que da nombre a este pequeño relato. La carta, escrita en lo que se supone es Francia y dirigida a una mujer cuyo nombre nunca es mencionado, nos cuenta la historia de cómo un religioso presenció de primera mano la aparición de un vampiro que generó estragos en un convento de Polonia por varias noches. Explicada con cierto escepticismo, el narrador nos deja ver su opinión sobre dicha anécdota, la cual considera como una muestra de la flaqueza del espíritu humano. Es también evidente que la mujer a quien se intenta comunicar el relato no es muy partidaria de la creencia de estas criaturas, ya que el narrador refiere a conversaciones antiguas en las que ella trata de dar una explicación racional a la existencia de estos cadáveres que regresan de la muerte, y afirma que la conservación de los cuerpos se debe a la calidad de la tierra en la que fueron sepultados y no a cuestiones sobrenaturales, además de mostrarse decepcionada por las afirmaciones a favor de estas criaturas por parte de un tal Dom Calmet. El relato cuenta con algunas descripciones físicas de los vampiros, tales como tener la cara roja, ser cuerpos a los cuales se les ha separado de su alma y que salen a chupar la sangre de los vivos. Además, cuenta con descripciones de cómo se puede eliminar a un vampiro, mencionando la decapitación, traspasarles el corazón e incinerarlos. La narración termina con un tono de desacreditación, describiendo la historia como absurda, fruto del fanatismo sin razonamiento y mencionando incluso la destitución del religioso que cuenta la historia, tratando de justificar con eso la poca credibilidad por parte del testigo. El vampiro en el convento es una historia bastante corta, pero aún así sumamente interesante cuando se analizan los elementos que la componen, desde el constante tono de escepticismo sobre el tema que se está tratando, hasta el nombre de Dom Calmet, mencionado al principio de la narración. Hablemos un poco del autor, cuyo nombre va a estar apareciendo en pantalla, porque yo no sé pronunciar francés, ese idioma no es lo mío. Pero bueno, este hombre nació en 1719 y fue un escritor, poeta e historiador que también llegó a ser conocido como el enemigo de la filosofía por sus extensos escritos como un apologista religioso. A pesar de haber nacido en una familia noble y de haber trabajado como biógrafo, gobernador de los hijos de un príncipe y coronel, la modesta fortuna que logró conseguir apenas le era suficiente para sostenerse, por lo cual se dedicó a escribir profusamente con el propósito de mantenerse de sus obras, las cuales giran en torno a la exaltación de la moral y la religión católica, en un intento de refutar la filosofía de moda fundamentada en el empirismo. Esta defensa del racionalismo le valió una importante fama entre los eclesiásticos, así como de los defensores de la tradición monárquica y del absolutismo ilustrado. Tal postura de exaltar la moral y la religión católica se ve claramente expresada en el relato del vampiro en el convento cuando el escritor trata de demeritar el personaje del religioso porque a pesar de que éste tiene una postura alta dentro de las creencias católicas, al estar hablando y difundiendo información que va en contra de sus creencias, lo vuelve un claro ejemplo de la flaqueza del ser humano. Otro momento en el que podemos observar una crítica directa a un pensamiento contrario al suyo es cuando se menciona la decepción por parte de la mujer a la que va dirigida la carta hacia Don Calmet, figura que existió en la vida real y cuyo nombre es Antoine Augustin Calmet. Este hombre fue conocido por exponer e interpretar textos bíblicos que escribió en obras como Historia del Antiguo y Nuevo Testamento de los Judíos, logrando con esto que fuera reconocido como un hombre instruido y devoto. Sin embargo, y es a este trabajo en específico al que se hace referencia en el relato, Calmet escribió en 1746 El Mundo de los Fantasmas, en el cual se incluye un ensayo sobre los vampiros, trabajo en el cual se habla sobre las implicaciones de estas criaturas desde una visión religiosa. Y si bien Calmet nunca asegura o desmiente la existencia de estos chupasangres, presenta una serie de testimonios que dejan ver una especie de posibilidad ante la idea de cadáveres que regresan a la vida. La mención de Don Calmet funciona como un buen puente en la historia del vampiro como figura literaria, pues aunque este relato es considerado como una de las primeras obras de ficción que incluyen a los vampiros, la referencia al texto de Calmet deja en claro que estos seres han sido parte de la discusión colectiva previo a 1770. Incluso, en la propia introducción de El Tratado de los Vampiros, Calmet explica que figuras parecidas a los vampiros han existido en los mitos y leyendas de diversas culturas a lo largo de la historia. Sin embargo, no fue hasta principios de 1700 en la llamada epidemia de los vampiros que se presentó en Europa cuando se definieron las características que desarrolla más adelante en la obra y las cuales siguen siendo relevantes aún hoy en día. Es curioso también como, tanto en el relato de El vampiro en el convento como en el Tratado de los vampiros, ambos escritos en Francia, mencionan que las historias de vampiros provienen de Hungría y Polonia, dándonos con eso una localización geográfica de en qué lugares de Europa tuvo origen la figura del vampiro que más tarde sería descrita y plasmada en la literatura de horror y fantástica. Es también importante mencionar que el libro del cual se extrae este relato no forma parte de las obras más famosas del escritor, ya que estas son aquellas en donde toca a profundidad los temas religiosos y que fueron publicadas entre 1773 y 1774. De hecho, para algunos historiadores es bastante curioso como la obra de cartas a una mujer ilustre hace una mención casi nula de los conflictos políticos que se estuvieron presentando entre Rusia y Polonia entre los años de 1768 y 1772. Así que como podemos ver, este pequeño relato está lleno de información que nos habla tanto del momento histórico en el que fue escrito como un puente a aquellas historias clásicas que se contaban de los vampiros cuando se creía que eran reales y que de verdad andaban por la noche acechando a los vivos. Y eso es todo por el video de hoy. Me encantaría leer Nocturno sus opiniones sobre este relato en la parte de los comentarios. Lo vuelvo a repetir, en la caja de la descripción les voy a dejar un enlace a un blog en donde está esta historia por si gustan leerla. Y bueno, no olviden seguir todas las redes del canal. Están en Twitter y en Instagram principalmente. Me despido y ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.